Buenas tardes una vez más señoras y señores A cada uno de ustedes, gente maravillosa de San Pedro de Curabara Los señores pasantes que están aquí en el escenario con nosotros Ok, a ellos con muchos brillos, felicidades Señores, seguimos bailando, porque esto es Delirios, Delirios Delirios Bailador Su, 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 hey Muévete así Don Sergio, señora Rosalía, Lopazanes Lo prometido es deuda Aquí estamos Y dice Te gusta, te gusta, delirios Que rico, que rico Te gusta, te gusta, delirios Baila más arriba, hey Baila más arriba, hey Baila más arriba, hey ¿Cómo dice? Tú no vas a dar bien Entre tú y yo Amor Hemos jurado Amor Amor eterno Eso Pero te presioné Que tanto, tanto fui Luego te fuiste Todo terminó Por eso te decimos Te perdí, te perdí Por Dios Arrepetido estoy ahora Porque te presioné Te perdí, te perdí Por Dios Como quisiera volver contigo Pero ya sabes Estás contigo Y yo la mano para arriba, hey Y las manos para arriba, hey, hey Brazos arriba, hey, hey Eso Familia, salseo Cigarra Y abajito, hey Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Arribita, arribita Y ahora las mujeres Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito A cada vez Te perdí, te perdí, moridiosa Arrepentido estoy ahora, porque te trajo mi vida Te perdí, te perdí, moridiosa Como quisiera volver contigo, pero ya está Eso es como mi gente, a ver Levanten las manos, ven las manos arriba ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven más arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso sí! Sergio Rosalía ¡Vamos! ¡Vamos! Te perdí, te perdí, moridiosa Arrepentido estoy ahora, porque te trajo mi vida ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! 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 No quisiera volver contigo, pero ya está Es como mi gente, a ver Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ha! ¡Ven! ¡No! La vuelta, mamá, la vuelta, la vuelta La vuelta, mamá, la vuelta, mamá Palmas arriba, eh Palmas arriba, eh Palmas arriba, eh Y yo te digo, mi amor Quédeme, 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 mi amor Toma que quiero yo, toma que quiero yo Yo, 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 yo Muévan, muévan, muévanse Muévanse, hey Muévanse Sexual Un movimiento sexual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Te quise venir, te limpias con ese balde, es una Pumpa para bailar, es una Pumpa para bailar, es una Pumpa para bailar, es una La bomba y la mujeres no bailan así, 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 así A los sonidos, tu cariño Hoy, mañana y siempre Nuestros corazones latirán juntos Se lo dice Hugo Tari Y ahora decimos a ver No llores, no llores No llores, no llores No llores, no llores Corazón, jude ¡Jude! 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 ¡Jude ¿Por qué no es para ti tanto? Porque ya no llores tanto Y a nosotros ¿Por quién? Por esa vida Que no va a dejar Mi corazón fin ¿Por qué no es para ti tanto? Ya no llores tanto Y a nosotros ¿Por quién? Por esa vida Que no va a dejar Levanten las manos 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 Así debe ser San Pedro Una buena Y ahora decimos todos A ver Hola No llores, no llores No llores, no llores ¿Por qué te sentiste? Y yo te amaba con tu amor Y ahora que estamos todos Corazón, ¿por qué no quedas llorando? Ya no llores, ya no subas bien ¿Por quién? Por esa niña Por ella Que no va a llegar a la vida Corazón, ¿por qué no quedas llorando? Ya no llores, ya no Ya no subas bien ¿Por quién? Por esa niña Por ella Que no va a llegar a la vida ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¡Eso! Y ahora cantamos, a ver ¿Cómo decimos? ¡Andamos! ¡Ustedes! Corazón, ¿por qué no quedas llorando? Ya no llores tanto Ya no Ya no sufras mucho ¿Por quién? Por esa niña Que no va a llegar a la vida Ella no vale nada, 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 nada Ella no vale nada, 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 nada Móvete, móvete así Móvete así Como te gusta así Suavecito moraí ¿Dónde están las solteras? ¡Cantamos! Me dejo todo de ti, de tu amor, de tu corazón ¿Sabe por qué? Mataste el sol y yo, y yo soy cuando te mostré ¡Y ahora! Mataste el sol y yo, y yo soy cuando te mostré ¡Báilalo! Mataste el sol y yo soy cuando te mostré ¡Y solito! Mataste el sol y yo soy cuando te mostré ¿Qué decimos? El que no baila es una cucaracha El que no baila es una cucaracha El que no baila es una cucaracha Toda mi gente, a ver, levanten las manos ¡Ey! 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 Don Sergio, señora Rosalía ¡Ey! 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 De ese dolor, de lejos, de tu amor, de tu corazón ¡Sabe por qué! Mataste el sol y yo, y yo soy cuando te mostré ¡Y ahora! ¡Ey! ¡Ey! Porque en el amor se vuelve a ir Báilalo Muy solito Porque en el amor se vuelve a ir Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas 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 arriba Solito Porque en el amor se vuelve a ir Y arriba lo haces Porque en el amor se vuelve a ir Y le decimos Ve que no bailes una cucaracha Ve que no bailes una cucaracha Ve que no bailes una cucaracha Y ahora decimos a él Soy soltero, llamo lo que quiero Soy soltero, llamo lo que quiero Y cancionamos que Igualito, ¿no más? ¡También, señor! ¡Vaila, rico! ¡Sí! ¿Cómo te gusta así? ¡Sí! ¿Cómo te gusta así? ¡Así! ¡Así! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A! ¡Ey! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Yo, 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 mule Sabor, San Pedro, Tura Buena Esta cumbia está buenaza Muévenme así ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Una vueltita sensual Una vueltita sensual Y otra vueltita sensual ¿Cuánto daño me has hecho? ¿Por qué culpan mis sueños? ¿Por qué culpan mis sueños? ¿Te largas? ¿Te largas de encontro? ¿Con ocho? Resultaste falsa y te eres sabrosa ¿Y qué? Y volviste pidiéndome perdón Descaradamente Lo siento, discúlpame, pero yo No te perdonaré Y ahora sufre, 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 truicionerás Sufre, sufre, me buscarás Pagarás todo lo que has tocado Ahora sufre, sufre, sufre por querer Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora me te nos da Así como jugaste Así avanzando ¿Cuál vas arriba de Curaguara? ¿Cuál vas arriba de Curaguara? ¿Cuál vas arriba de Curaguara? San Pedro de Curaguara, eh Ay, tú, que abrabaza Para rato Muérete así ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Quién será que de tomar salud? ¿Quién será que de tomar salud? ¿Cuántos años me has hecho? Ajá Por tu culpa Mis sueños Padecí Te largaste Te largaste Con la otra Con la otra Resultaste Falsa Interesadora Rezo sí Y volviste Pidiéndome perdón Besadamente Rezo sí Lo siento Disculpa Me he perdido No te perdonar Y ahora que estamos todos Ahora sufre 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 Tu hiciera Sufre Sufre Me mostrará Pagarás Pagarás Por lo que has hecho Ahora sufre 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 Por querida Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Así como jugaste Así va el salón Volviste Más fresca Que una lechuga Que te perdone Y ahora Y ahora Y ahora Fuera 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 Así va el salón ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están mis mujeres? Fuera 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 Lo que es Sufajuana Sufajuana Tu cariño Y ahora Lo bailamos a ver Tú y yo Bailamos peladito Tú y yo Bailamos peladito Tú y yo Bailamos peladito En donde estén Sufajuana 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 ¿Cómo vete así? ¡Ey! ¿Cómo te gusta así? Suavecito por a... ¡Tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué bonito! Muchas gracias a las personas que siempre están aquí en escenario con nosotros. Gracias. Esa es la alegría. El cariño, ¿sí o no? ¡Muchas gracias, caramba! ¡Esos aplausos! ¡Ajá! ¡Sin fronteras! ¡Argentina! ¿Dónde está la Quilmes? ¿Dónde? ¿Dónde está la Quilmes? ¡Arriba la Quilmes! ¡Ah! ¡Allá, allá, allá, allá! Está vacía, está vacía. Don Sergio, señora Rosalía, como siempre para ustedes, con mucho cariño. Agradecerle por esa preferencia, por ese cariño. Gracias, muchas gracias a ustedes de todo corazón. Salcedo, Salcedo se agarra, puñaramba. Los sobrinos del tío, ¿sí o no? Para ellos con mucho cariño. Bloque, hermanos Chambi, que está por allá. El bloque Central Curaguara. Bloque Central Curaguara. La familia Alcázar. Alcázar. La familia Alcázar, la familia González. Ajá. Ajá, donde entras. No, es cuando tú sales, ellos entran, ¿sí? Ellos entran. Los que entran, cuando tú sales. Así es. ¡Antonín! ¡Señores! ¡Delirios! 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 ¿Y qué pensaron? Delirios ¿Cómo dice? A ver Fue tu papi toda vida, toda vida, toda vida, toda vida Y ahora las mujeres Tú vete, mamita, así, así, tú vete, mamita, así, así, tú vete, mamita, así, así ¿Por qué tú, que el Señor se amó? Solo tú Porque tú Solo tú, mi amor Se hace amar, quita mujer ¡Báilalo! ¿Por qué yo tengo que llorar por ti? Porque yo tengo que despertar mal amor Y yo la ley Y yo la ley Solo yo Por todo yo llorar ¿Sabe por qué? Por qué Si bien No sé Y yo voy Nadie te amará ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Ah! Y ahora con los pasantes Abajito, a ver Abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito ¿Por qué tú, que el Señor se amó? Solo tú Porque tú, solo tú, mi amor Hacen más de amar, mi amor Porque yo, tengo que llorar por ti Porque yo, tengo que estar por ti Mala mujer Y yo, mi amor Con tu amor, amor, amor Y yo, mi amor ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? Nadie te amará Un, dos, tres Fúbete, fúbete One, two, three Ahí, ahora me lo doy Uno y dos Uno y dos Uno y dos ¿Cómo dices? Y yo, tengo que llorar por ti Por tu amor, por tu amor Y yo lloraré ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Ven, vamos Tengo que llorar por ti Ahí, ahí, ahí Vaya, vaya Quimza Y eso Ahora vamos a meter Móvete pa' aquí Móvete pa' allá Móvete pa' aquí Móvete pa' allá Móvete pa' aquí Móvete pa' allá 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 Móvete pa' allá